¿Cuántos interesados hasta este momento hay para la policía militar, la prepa militar en Irapata? Sí, bueno, yo te quiero comentar que ha habido una excelente respuesta. Hemos atendido al corte del día de ayer 324 personas. De ellos, ya 209 concluyeron su proceso de asignación de ficha. La meta que teníamos nosotros contemplada inicialmente es de 250 fichas entregadas. Me parece que lo vamos a superar con creces. Una vez que se tienen ya identificados los jóvenes que desean participar en el proceso de los exámenes de admisión, es que 7 y 8 de enero se realizan los exámenes y el próximo 21 de enero estaremos arrancando ya la prepa militarizada en el municipio de Irapuato. La idea es que tengamos 120 alumnos inicialmente y sea con los que trabajamos. Yo quiero comentar y hacer la invitación a quien tenga interés de conocer más información de esta prepa, toda vez que el propio director del plantel Irapuato se ha atendido de manera personal a todos los solicitantes. ¿Y qué va a pasar con los otros solicitantes o aspirantes a ingresar a la preparatoria, Gabriel? Digo, si pretenden iniciar nada más con los ciento y tantos. Bueno, básicamente estamos nosotros contemplando esta preparatoria como una alternativa más en términos de oferta educativa a nivel medio superior. Tenemos alumnos que están solicitando vivir el proceso de evaluación que ya están en alguna otra escuela y desean cambiarse, o alumnos que no tienen escuela en este momento. Por eso es que sería como interesante revisar cuál es el perfil de estos alumnos que se pudieran estar viendo. ¿Y hasta cuánto sería la plantilla que podrían recibir para iniciar con este ciclo escolar? Estamos hablando de un máximo de 120 alumnos. ¿Nada más? Sí, 120. ¿Y entonces qué pasaría con los otros? Pues reitero, básicamente estarían teniendo alguna otra alternativa de atención. Hay que recordar que este ciclo escolar arranca desfasado, arranca fuera del modelo normal. Normalmente inician en agosto. Yo ahí lo que plantearía es que si hubiera algún joven que se quedara sin acceso, lo podamos integrar al proceso que iniciamos en el mes de mayo para que se integren. Ya tienen a todos los maestros. Ya está la plantilla contratada. Básicamente son ex-personales militar retirados quienes estarán trabajando directamente con los alumnos. ¿Y el avance de las obras sabes cuánto van? Prácticamente está concluido. Sí. Sí. Sí.